Este día primero de marzo recordamos el nacimiento de Katherine Buck. Nació el primero de marzo de 1954. Katherine Buck es una actriz estadounidense. Su primera actuación en la pantalla fue en The Midnight Man con Burland Casser en la que interpretó a una alumna. Es recordada por interpretar el papel de Daisy Took en la popular serie Los Duques de Hazard de 1979 al 85, repitiendo el papel en las películas para televisión de 1997 y en el año 2000. En 1991 protagonizó la serie African Skies como Marquette Dutton. También actuó en las películas Thunderbolt en 1974 como Nicole en 1978 y Cannonball Ron en 1984. Esto fue parte de la vida e historia de Katherine Buck en el aniversario de su nacimiento.